La fibra de vidrio tiene unos módulos diferentes a la fibra de carbono. La fibra de carbono tiene casi el doble de módulos mecánicos, es decir, a tensión, a flexión, a compresión. Más o menos la fibra tipo E, que es la que tengo acá, tiene aproximadamente unos 1.600, 1.800 en tensión, cosa que tiene el carbono superior, que es casi 3.000. Entonces es el doble en resistencia mecánica. Cuando yo quiero trabajar piezas livianas y con mucha resistencia en los módulos de tensión, compresión, elongación, etc. Trabajas fibra de carbono, porque ofrece mayor resistencia en esos módulos. Pero también hay que tener en cuenta que la fibra de carbono es más rígida que la fibra de vidrio. La resistencia al impacto de estas fibras es superior un poco en la fibra de vidrio. Depende mucho de cómo esté compuesto el tejido, pero es un poco superior. Por eso, esta fibra bolan que tengo acá, se usa en combinación con las fibras de carbono. Si tienes algún proyecto en fibra de vidrio o en fibra de carbono, acércate que te guiaremos.